...con unas palmitas muy sencillitas que todo el rato... ¡Bum! ¡Presa! ¡Una palmita! Esta no la sabemos dos así, ¿vale? Así que me vais a repetir todo lo que le dé más, pero va a ser completa, ¿vale? La vais a lanzar a pintar vosotros de mi tallo. La vais a lanzar a pintar vosotros de mi tallo. La de tus manos, de tu pelo, ¿de qué? No te puedo dar el lado, pero quiero más, 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 más. Yo quiero... ¡Galco, dice Silvio! No puedo vivir sin ti. ¿Qué? No hay manera. ¡Dos, dos, dos, solos! No puedo estar sin ti. No hay manera. Me dijiste que te irías, pero llevas en mi casa. ¿Cuánto tiempo? Toda la vida seré quien no te irá, tú no te irás. Has colgado tu bandera, traspasado la frontera. ¿Qué eres? Eres la reina. Siempre reinarás, siempre reinarás, siempre reinarás. ¡Vosotros! No puedo vivir sin ti. ¡No hay manera! No puedo vivir sin ti. ¡Otra voz! No puedo vivir sin ti. ¡Ey! No hay manera. Y ahora estoy aquí esperando a que vengan a buscarme. Tú no te muevas, no me encontrarán, no me encontrarán. Yo me quedo para siempre con mi reina y su bandera. Ya no hay frontera, me dejaré llevar a mi hogar. No puedo vivir sin ti. ¡Ey! No hay manera. ¡Se nota la verena! No puedo estar sin ti. ¡Cómo! No hay manera. No puedo vivir sin ti. No hay manera. No puedo estar sin ti. No hay manera. No hay manera. ¡Gracias!